Oye, que onda loco, fíjense que andaba bien crazy allá en carretera sur, wow, en el kilómetro 8 y compré unos chorizos, wow, son de esos tuanis para asado, wow Oye, enseñá, a ver Estos no se ven como los chorizos balurdes que venden en los super No loco, wow, para nada, este es de calidad, wow Oye, damos un asado, pues Sobre, wow Oye, que onda, que están haciendo Oye viejo, no querés de mi chorizo, wow Loco, no cambia, siempre con tus rebanes balurde No Pricks, es en serio, wow No brother, a mi no me vas a vulgariar Dale loco, wow Oye loco, no es por nada, pero es tan brutal es esta onda, wow Oye, que onda, que huele tan rico Son los chorizos que te dije, Prick, wow De plano, yo pensé que eran varas, fíjate No brother, yo no ando vulgareando con la comida, wow Y ahora si querés, tenés que pedirme y decirme Perro, dame de tu chorizo, wow Maes, sos por la onda, pero está bien, solo porque se siente que es tan poderoso Dale pues, apurate, wow Oye, flaco, graba esta onda, wow Oye, maes, te pasas de plano Perro Ajá Dame tu chorizo Inducarsa Le ofrece chorizo de calidad Producto fresco ideal para asado Ubicado en el kilómetro 8, carretera sur, wow Teléfono para mayor información 5717-2844 También los podés encontrar en Facebook como Inducarsa, wow Y también podés escribir a Inducarsa.com, wow Un problema Y también podés encontrar en Facebook o Inducarsa